España se acerca al Mundial con el 6 a 0 en el Carpena Los de Escariolo culminan la primera fase con victoria sobre Bielorrusia-Madrid, 1 de julio. Europa Press, la selección española de baloncesto culminó su impoluta primera fase de clasificación para el Mundial de China 2019 con otra victoria, 80 a 60, sobre Bielorrusia, un 6 a 0 de base para la segunda ronda. En otra sólida actuación de la España de las Ventanas, este domingo, liderada por Juancho Hernán Gómez, 11 puntos y 8 rebotes, y Fran Vázquez, 9 y 8. Sergio Escariolo dio la alternativa a todos con el debut de Brizuela y Justa, en una convocatoria que ha cumplido con creces con las tres Ventanas, FIBA hasta ahora. A la espera de que se puedan apuntar jugadores de NBA o primeras espadas de Euroliga en septiembre, España sigue demostrando un fondo de armario inalcanzable de momento para el resto de equipos del Grupo A. Los Bielorrusia, eliminados, fueron de los que más problemas dieron en la ida, pero en el Martín, Carpena solo brilló a placer España. Escariolo rotó a su equipo y encontró respuesta en cada alternativa. Un quinteto con más centímetros, otro con menos, uno para apostar por jugar al pick and roll, o para tener más tiro exterior. Al técnico italiano, con 101 victorias como seleccionador de España, le sobran recursos. Fran Vázquez, con menos minutos en la victoria en Eslovenia el pasado jueves, saltó con fuerza en la que fue su casa. El ex de los de Málaga se adueñó del juego interior, en puntos y rebotes, como hizo Hernán Gómez, el único NBA español, en una primera parte de nuevo con Kino Colom a los mandos. Vitali Litic y Devon Sadler fueron lo mejor y casi único que formó la resistencia rival. Tras el descanso, España se marchó con la máxima del partido, 49 a 31, y sentenció a un rival ya eliminado y que no quiso dar excesiva guerra. Alberto Díaz regaló buenos minutos a su afición malagueña y Beirán y Jaime Fernández jugaron a placer para culminar otra sólida victoria de una España que se acerca al Mundial. Ahora, los dos primeros rivales del grupo 1 para los de Escariolos serán Ucrania, en Kiev el 14 de septiembre, y Letonia, en Madrid el 17, ficha técnica. Resultado, España, 80 Bielorrusia, 60. Equipos. España, Colom 6, Fernández 10, Avalde, Hernán Gómez 11, y Vázquez 9, Quinteto inicial, Díaz 8, Beirán 6, Brizuela 2, Pauli 10, Justa 4, Saiz 6, Ibicedo 8, Bielorrusia. Sadler, 18, Kudrauczau, 9, Litich 10, Mercharak 6, y Semyaniuk 4, Quinteto inicial, Trastzinecki, 3, Salas 3, Parashuski, 10, Babistevich, Paliastchuk 3, Belián 6, y Sidnik. Parciales, 19 a 15, 19 a 13, 22 a 14, 20 a 18. Árbitros, Obradovich, BOS, Kalik, Paul, Boveká, CR, eliminado por faltas personales, Paliastchuk en Bielorrusia, Pabellón, Martín Carpena.